Bueno, por el Meridiano en Radio Buñol, hoy unos campeones en el programa. Pablo Luján que nos hablará de ciencia y tecnología, la primera liga del ego. Y Emilio que nos contará los problemas que se solucionan en alcohólicos anónimos. Carmeta nos habla del día de hoy, entre otras cosas, Antonio Roberto Lozano, Tony Tapia el responsable de lo que nos guste, Vicente Adelantado, nuestro maestro de cabecera, pondrá la guinda al programa de hoy, campeones, y también Rodrigo al control de sonido. Hoy echaremos de menos a Inés López Ricarte que ya está de fallera y tampoco tendremos viviendo a mares de marvinat. A punto de llegar la primavera estamos pasando fresco y regando bien, pues bendita la lluvia. El aire no nos gusta tanto, que también tiene su función, como todo en la vida. Lo que menos función tiene y lo único que no nos gusta y nos parece inútil es que no sirve además para nada, ni a nadie, de los nuestros hermanos terrestres, gente de a pie, son las guerras. Todavía no les veo ni la gracia que no la tienen, ni el beneficio que para la gente de a pie tampoco lo tiene. Cuesta entender que gente a la que creemos en superioridad al ciudadano de a pie no sepa solucionar su trabajo con la palabra, con todas las que tienen para convencernos a sus pueblos a la hora de salir líderes. No a las guerras desde paseando por el Meridiano. No más informadores muertos, puesto que hoy ha habido otro. Y por favor, no maten al mensajero. Vamos a escuchar música y enseguida escucharemos a Carmeta. Luego hablaremos con Vicente de Alcohólicos Anónimos. Vamos a saber que hay unos campeones en la Comunidad Valenciana de Ciencia y Tecnología, unos chicos súper jóvenes, de los que hablaremos también en un ratito. Y Vicente de Alantado, que lo tendremos esta tarde. Escuchamos música y enseguida vemos lo que nos cuenta Carmeta. He visto nuestras fotos sin querer, aunque las noches no te pueden esconder. Amarte fue rotundo, sabiendo lo que podía perder. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? No ha sido nada fácil de llegar. La calma ausente tras la tempestad. Falló nuestro conjuro, subí todos los muros sin pensar. Todos los muros sin pensar. Ha sido una aventura. Amarte en las alturas y ese vértigo en el suelo no se va. Pero han sido tres intentos repletos de argumentos cuando no se trata de quién puede más. A veces con amar no basta He vuelto a revisar nuestros e-mails Dejando a un lado el ego timonel Por todas las palabras remaban nuestras ganas de volver Y nunca lo quisimos comprender Lo que sí logramos admitir los dos Es que si no llorabas tú, lloraba yo Qué rabia daba vernos querer tanto querernos Y que no pudiéramos haberlo hecho mejor Ha sido una aventura amarte en las alturas Y ese vértigo en el suelo no se va Pero han sido tres intentos repletos de argumentos Cuando no se trata de quién puede más A veces con amar no basta No basta A veces con amar no basta Bien, seguimos pasando por el meridiano Y le damos las buenas noches a Carmeta Carmeta, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Toni Contenta de estar aquí una semana más Y de escucharte Muy bien, pues hablábamos hoy del día El día que se ha celebrado hoy entre los muchos Porque hoy además... Hoy sí, hoy es un día cargadito Entonces yo me he quedado con el día mundial del trabajador o trabajadora social Antiguamente llamado asistente social Es un trabajo poco conocido Pero sin embargo de muy amplio espectro de actuación Es una persona que detecta la realidad Ya el problema en una comunidad concreta o en un individuo Busca la solución, busca oportunidades Para hacer que ese individuo o ese colectivo mejore en su calidad de vida El objetivo final de este trabajador social es hacer del mundo un lugar mejor Y en colectivos, ya sean ancianos, enfermos, sobrevivientes, desempleados, niños Tienen un amplio espectro, muchos campos de actuación Entonces detectan, estudian la realidad Detectan el problema, buscan una solución Y te acompañan durante el proceso del encuentro de esa solución Ahora bien, no son adivinos Lógicamente el trabajador social se le ha de hacer ver Si está trabajando en un ambulatorio y tiene su despacho Si la persona no acude al despacho En busca de la trabajadora o trabajador social Y le cuenta tal o cual problema No pueden adivinártelo O si están en una asociación Si ese trabajador social no presenta los proyectos No atiende a las personas No conocerá nunca los problemas que existen Es un trabajo que igual te puede hacer Es muy poco conocido y sin embargo muy muy importante como pilar de la sociedad Igual te hace de psicólogo Porque en un momento dado te escucha, te atiende Y sin querer quitar el papel al psicólogo Hace ese papel al abogado Sin querer quitar el papel del abogado Te ayuda a temas burocráticos A temas en que te ves perdido Es muy de alabar esta figura Y muy a tener en cuenta Y muy bien dedicado ese día a ellos Normalmente no es el 15 de marzo Sino que es el tercer martes de cada año de marzo Y este año como ha caído en 15 se celebra hoy Entonces un bravo por los trabajadores sociales Y que no se desanimen su labor Que ahora tienen muchos campos en los que hace falta su figura Muchos campos necesitados de su tarea Y hablando de mujeres Nos vamos a una mujer, ¿no? Sí, siempre me gusta traer alguna científica, investigadora Pero también de vez en cuando he hecho mano al campo de las artes Como Androstraje La pintora Mon Lewis La que tenía tanta deformación física y demás Entonces hoy traigo una mujer Que en un terreno de hombres Le tocó luchar muchísimo Perseverar, ser constante Y su pasión por la música Le llevó a ser la primera directora de orquesta Nació en 1902 En Holanda, Rotterdam Sus padres biológicos Se sabe muy poco de ellos Entonces contado así o leído Pierde mucho encanto Pero si ves la película de esta mujer Te enamoras Te enamoras porque claro La película te hace fijarte Hay dos petardos de fondo Te hacen fijarte en unos detalles Muy lindos Y era una persona Que desde pequeñita Desde siempre el piano La música Pero una vez Vio Un director de orquesta actuar Dijo Yo quiero ser directora de orquesta Y esa fue su meta Su meta en la vida Hasta 1930 No debutó como directora de Nació en 1902 A los 28 años Debutó como directora De la Filarmónica de Berlín Hubo una crónica Una crítica Que muchos hombres Hubieran querido tener Pero ¿Qué ocurrió? Estaba en un mundo de hombres Incluso las mujeres de la sociedad Y sobre todo la alta sociedad La rechazaban No lo aceptaban Solo por el hecho De ser mujer Y ella decía No soy una mujer Directora de orquesta Soy una directora de orquesta Que resulta que es mujer Y entonces hubo un momento En que dirigió Le dieron un concierto Pero ya no le dieron más Hubo ocasiones En las que los mismos músicos Se negaban a tocar Por ser una mujer Lo pasó mal Una vez consiguió Lo que te he dicho antes Debutar Llegar al debut Fue arrasadora Pero No le dieron más conciertos Pero ella Se negaba A rendirse Y entonces Empezó a buscar Y a reclutar Mujeres músicas Y formó una orquesta femenina Que incluso Elena Roosevelt Acudió al concierto De mujeres La apoyó Y aquello un poco Uy La primera dama De Estados Unidos Que es que Ya estaba en América O que había nacido en Holanda Entonces Que la primera dama La apoya Tal De todas maneras Dirigió bastantes Conciertos Bastantes Muchos años Pero Nunca En su vida Llegó a ser Considerada Directora Titular De una orquesta Nunca fue titular Que si era sustituta Que si era invitada Que si era No sé cuántas Pero Le pasa a los grandes Carmeta Eso le pasa a los grandes A las grandes En este caso A las grandes Sí Porque los Los Con cuatro Cositas que hagan Ya parecen grandísimos Y no hijo No Es verdad Ellas tienen que Demostrar ahí Mucho Mucho Ser mujer Pues te pongo Te pongo yo Entre las paredes de la pared Porque yo conozco A una directora De orquesta De nuestra época Una mujer joven Patri Rosalén Ya te la presentaré Oye Pues me encantaría Porque de verdad Hacen una labor preciosa Y entre la espada Y la pared Pues que Estás Si tú ahora me dices Te pongo entre la espada Y la pared Dime el nombre De esta directora Que yo conozco Pues no lo sé Es una situación difícil Una cosa Que no la sé Que no la puedo resolver Que me veo perdida Pues ahí estoy Perdida Y sin solución A esa pregunta Que tú me harías Que tú me has dado La respuesta ¿De dónde viene esto? Pues de un deporte Tan sencillo Como la esgrima Ajá Te dan con el florete Chin pum 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 Te rozan Y va Pero cuando ya Te ves con el florete En el pecho Y la pared En tu espalda De ahí ya no te escapas Por eso estás Entre la espada Y la pared Y de ahí viene el dicho En una situación complicada Difícil Y a veces decimos Es que es un problema Alguien decía No existen los problemas Existen situaciones Por resolver Y me quedé con esa copla Y es verdad No hay problemas Son situaciones Por resolver Muy bien Y si no tienes solución Pues tampoco Problema No se resuelve Entonces no es problema Y Refiriendo a lo que tú has dicho En tu comentario de entrada De las guerras No a las guerras Pues cuando el poder Del amor Sea mayor Que el amor Al poder Entonces El mundo Conocerá la paz Solo entonces Ahora hay demasiado Amor al poder Y muy poco poder Que se le da al amor Entonces Jimmy Hendricks Un guitarrista En 1942 Fue quien dijo Esta frase Que Ha quedado En los anales De las frases Famosas Que la gente dice Muchas gracias Carmeta Oye Disfruta de las fiestas Porque las tienes ahí al lado Disfruta de las fallas Que las tienes ahí al lado Y sigue con nosotros Porque te vas a enterar De que tenemos Unos campeones jóvenes Que se van a ir muy pronto A hacer La liga Lego Al extranjero Porque van a ser los primeros Pablo Lo vas a oír dentro de un momento Pablo Luján Invictus Y ahora seguido Vamos a escuchar también Y vamos a hablar Con Alcólicos Anónimos Carmeta Sigue escuchando Paseando por el Meridiano Perfectamente Y hasta el martes Que vienes Hasta el próximo martes Felices fallas Cielo Venga felices fallas Mis escuchantes Que se me cuiden Y sean felices Por favor Ajá Muy bien Pues dentro de un momento Vamos a hablar Con Emilio Venga cielo Hasta la próxima Hasta la próxima Carmeta Bueno Os voy a dar una noticia Pero super fresquita Super fresquita El Niño de Indulta Del 2022 Ha sido para la comisión Monastir de Poblet A París Arvillana Que dicho así Pues parece que Dices Oye Dice ¿Quién será? No Pues es Ni más ni menos Que la antiga de Campanar Muy bien Bueno Estamos a la espera Y ahora mismo Vamos a hablar con Vicente Que lo tenemos ya Al otro lado del teléfono Creo Vicente De Alcólicos Anónimos Enseguida hablamos con él Ah Y también deciros Que gafas solidarias Hasta el 30 de abril Podéis recoger Todas las gafas Que tengáis Y llevarlas A la avenida De La Malvarrosa Número 98 De lunes a viernes De 9 a 2 Hasta el 30 de abril Gafas solidarias Es un proyecto Del IES De La Malvarrosa Y es Enri Amatise Y también Los colaboradores Del proyecto solidario Son el Ceip Les Arenes La ONG Visión Sensefrosteres Repito Gafas solidarias Abre cajones Busca las gafas Que ya no utilices Sobre todo graduadas Para niños y niñas Y también Para personas mayores Las traes a la asociación Avenida Malvarrosa 98 De lunes a viernes De 9 a 2 Tenéis de tiempo Hasta el 30 de abril Bueno Las ONG Es estas Que participan Y vienen de maravilla Vamos a hablar ahora Con Vicente Que lo tenemos Al otro lado Del teléfono Y hemos hablado ya Otra vez con él Y bueno Queremos que nos hable De cómo se soluciona Un problema En este caso El del alcohol Lo tenemos al otro lado Vicente Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Ah ¿Eres Vicente Alantado Soriano Pues yo creo que sí Tenemos otro Vicente Que hablaremos después Con él Que es el de Alcohólicos Anónimos Pero bueno Pues vamos a hablar contigo A mí me extrañaba Que me llamaras tan pronto Pero bueno Sí Es que hoy estamos Un poco liados Como estamos solos El técnico y yo aquí Estamos mi Rodrigo Y yo aquí solitos Pues nos hemos liado Bueno pues nos hablas Entonces de De la De las Oye Vicente Felicidades Muchas felicidades Porque hoy es tu cumpleaños Muchas gracias Mira Mira Bueno es que hoy Nos hemos liado un poquito Pero no pasa nada Oye Estamos en En familia Luego hablaremos con Vicente Alcohólicos Anónimos Es que sois tocallos ¿Eh? Oye que si quieres Llamas a él No, no, no Hablamos contigo Ya que estás aquí Vicente Y te felicitamos Hombre Pero me sale mal También interrumpido No pasa nada Seguimos para adelante Esto es paseando Por el meridiano Aquí estamos entre amigos Y todo el mundo lo entiende Venga, cuéntanos Vicente ¿Qué quieres que te cuente? Pues como has pasado el día Y algo de las vacantes ¿Cómo ha pasado el día? Pues mira Como siempre Por la mañana Traduciendo del griego A Heródoto Ajá Le hizo la famosa historia De cuando Solón Va a visitar A Creso Rey de Lidia Y este Hace que sus criados Conduzcan a Solón A una habitación Donde tiene infinidad De tesoros Y le pregunta Si ha conocido A alguien Que sea más feliz Que él Que tiene tantas riquezas Y el otro Le contesta Que sí Que ha conocido Un hombre de Atenas Que se casó Que tuvo hijos Que los hijos A su vez Le dieron nietos Que los vio crecer A todos Y que murió En una batalla Defendiendo la patria Por lo tanto Lo considero El hombre más feliz Del mundo Y no le hacía falta Riqueza Ni le hacía falta Nada Eso es lo que Eso es lo que He hecho por la mañana Por la tarde He seguido leyendo Aristófanes Releyendo las comedias De Aristófanes Porque por toda Esta historia Estas salvajadas Que están pasando Volví a releer La paz Me volví a entusiasmar Por Aristófanes Y me estoy volviendo A leer todas Sus comedias Esta tarde Por ejemplo He terminado Las nubes Y he empezado Otra vez Las aves Las aves Las aves Las lloré yo A escena Y las aves Es una de las comedias Que me tengo Un especial cariño Precisamente por eso Luego Con respecto A lo que me decías De las bebidas Alcohólicas Pues bueno Yo vuelvo Vengo a decir Lo que decía El oráculo De Delfos Nada En demasía Todo En su justa proporción Está muy bien Una vez Rompes los límites Puede pasar De todo Y es un poco Peligroso Ejemplo Las vacantes Las vacantes Es una tragedia griega En la cual El dios Dionisio Entra en En territorio Ateniense El rey El rey No lo quiere recibir Porque allá Donde va No causa Más que desórdenes Y Y esto Y muchas Orgías Y cosas de estas Y entonces Dionisio Lo castiga Y el castigo Consiste En que su En que su madre Mata al mismo rey Que le ha prohibido Estas cosas Por lo tanto Vuelvo a decir Lo mismo Que nada En demasía Y ya sabéis Que Dionisio Que es Baco El dios del vino Baco en la versión latina Dionisio En la versión griega Es el dios del teatro De la fiesta De la alegría Y de todas las demás cosas Oye muy bien ¿No? ¿Eh? Muy bien Viva Viva el dios Baco Baco es en latín En griego Es el dios Dionisio El dios Dionisio Que es Ya sabéis Que es el que creó El teatro De hecho En todas las representaciones Teatrales Siempre estaba La estatua del dios Presidiendo las representaciones Esto todavía Se puede ver Si vais a Mérida Al fondo de la escena Hay una serie De estatuas En el centro Siempre estaba Dionisio Los orígenes del teatro Son religiosos Por lo tanto Cuando hacían La pardo La entrada del coro Se hacía primero Una ofrenda Al dios Dionisio En un altar Que había en un principio En el escenario Luego se baja A la orquestra Y finalmente desaparece Pero el origen Es siempre religioso Es una fiesta religiosa No sé qué más Quieres que te cuente Pregúntame algo Si quieres Bueno El origen del vino En las iglesias Ya que me has dicho Habían los llamados Y lo tenían Y lo tenían que mezclar Y lo tenían que mezclar Con agua Había un señor Que mezclaba el vino Con agua caliente Y lo repartía Y conforme Iba avanzando La noche El agua Tenía menos presencia Y más presencia El vino Y al final Terminaban todos Muy contentos Y muy alegres Bueno Pues ves Lo que tiene el vino Viva el vino Con moderación Hombre El vino está muy bueno Insisto que todo En la debida proporción Todo está muy bien En la debida proporción Todo está muy bien En la debida proporción Nada en exceso Aunque los griegos Esto lo respetaron Pocas veces Y tenían mucha tendencia A pasarse Pero Ellos siempre predicaban Lo de nada En exceso Oye Está muy bien Y eso es todo Pues muchas gracias Vicente Oye Que termines de celebrar Muy bien el día Y ya nos Ya nos invitarás A unas copitas de vino Y ya recibirás Tus regalos también Que todo Faltaría más En su medida Bueno Y que siga usted cumpliendo Muchos 15 de marzo Muchísimas gracias Y usted que lo vea Yo que lo vea Con vino Vicente Muchas gracias Nos escuchamos La próxima semana Hasta luego Hasta luego Ahora sí Ahora enseguida Después ya vamos a hablar Con el tocayo Vicente Que sí que era el de Eso Yo les voy a pedir perdón Hoy paseando por el meridiano Nos hemos liado un poquito Pero vamos Que esto está Esto está solucionado Enseguida Hemos hablado con Carmita Que nos ha dicho Y nos ha hablado De la primera mujer Directora de orquesta Yo le he dado el nombre De otra En la actualidad Patri Rosalén Vicente Arantado Que nos va a hablar Y también hablaremos En un momento Con Pablo Luján Del colegio Pureza de María Nos va a hablar De ciencia y tecnología Unos jóvenes De 17 A 23 años Que bueno Que vamos a hacer Que se vayan Necesitan un sponsor Vayan apuntando Este Este correo electrónico Y así ya lo tienen Invictus Lego Arroba P María Guión Cid Punto Org Ese es un correo De contacto Para contactar Con Pablo Luján Y los chicos Del colegio Pureza de María Que se van a ir Pues bueno A traernos premios Para España Que ya lo han hecho Otras veces Y Ah He recordado El He recordado El premio Al Linorto Indultal De este año Linorto Indultal Del 2022 A la falla Monestir de Poblet A Paricio Alviñana Que dicho así No lo conocemos mucho Pero si decimos La Antiga de Campanar Bueno pues es la primera falla Que Que tuvo premios Que tuvo premios Cruzando Cruzando el río A la otra parte Y ahora sí que hablamos ya con Emilio De Alcohólicos Anónimos Hola Emilio Buenas tardes Hola Muy buenas Pues sabes que te había cambiado yo el nombre Y te estaba llamando Vicente Sí Fue con el primer compañero Que contacté Fue con el primer compañero Que contacté ayer Y hoy he puesto en el guión yo Vicente Fíjate Como estoy yo Yo sí que parece que estoy un poquito más para allá Que para acá Bueno Emilio De Alcohólicos Anónimos Buenas noches Buenas noches Hoy es el día de la planta Y nos estamos plantando todos aquí De una manera impresionante Yo pido perdón a los oyentes Pero vamos Está saliendo muy bien Estamos entrevistando a la personal Emilio Hacemos un poco de historia Y decimos ¿Qué es esto de Alcohólicos Anónimos? Sabemos que hay Varios grupos en Valencia Eso es a nivel nacional Imagino Pero vosotros trabajáis A nivel de la comunidad valenciana Sí, bueno Te comento un poquito Bueno Alcohólicos Anónimos Somos una comunidad De hombres y mujeres Porque Tenemos un tema común Y es nuestros problemas Con el alcohol Entonces En esta comunidad Hemos encontrado Una forma De mantenernos En sobriedad Y lo que Consideramos Que es una enfermedad Una enfermedad De muchos tipos Una enfermedad física Mental Espiritual Pues No curarla Porque Decimos que es incurable Pero sí Detenerla Y empezar a vivir De una forma diferente Entonces La historia Un poquito Es que esto empezó Cuando Hace 87 años Cuando Una persona Tenía la teoría De que Intentando ayudar A otro alcohólico A no beber Él no bebía Y entonces A raíz de una primera conversación Entre esas dos personas Que son los que nosotros Llamamos fundadores Empezaron luego Pues eso A intentar ayudar A alcohólicos Y mientras estaban En esa labor Pues No consumían Sustancias No consumían El alcohol De ellos Y entonces La base Fundamental Está en compartir En reuniones Nosotros funcionamos En grupos Más o menos Pequeños Aquí en Valencia Pues hay Un par más grande Pero los Restos son pequeños De 10, 12 Compañeros 14 Y en esas reuniones Pues compartimos Nuestras experiencias Ante situaciones Que nos Pueden complicar La vida Y trabajamos Un programa De recuperación Que está basado En las experiencias De la gente De los fundadores Los primeros Y luego Las experiencias De todos los que han venido Detrás Entonces tenemos Tenemos un programa Que bueno Pues empieza diciendo Que hay que aceptar Que hay un problema Hay que aceptar Que tenemos un problema Con el alcohol Y que la vida No podemos con ella La vida es algo Ingobernable Emilio ¿Cuál suele ser El detonante Con el que llega Una persona A alcohólicos Anónimos? Porque llega A haber un detonante En el que diga Ya hasta aquí paro Y además Ser consciente De que tiene el problema Como tú decías Ahora Pues esto Es muy variopinto Porque bueno Yo aquí normalmente Cada cual habla De su propia experiencia Pero también yo Voy a intentar Hablar un poco En nombre de la comunidad De explicar Cómo funciona Y entonces No hay diagnósticos O sea Es una decisión Personal Y cada cual La toma En su momento Yo creo que Cuando no puede más Con el sufrimiento Porque el consumo De alcohol En mi caso Y en muchos casos Que yo he ido A los compañeros Y compañeras En un principio Es un placer Es una fiesta Es Pues eso Rúdico ¿No? Es divertido Pero por lo que sea En mi caso Y en otras personas Les pasa a convertirse En una obsesión Y en un problema Ya no es el grado De intoxicación Etírica Que tengas En el cuerpo Ya no es Lo que El daño Que hayas destruido Es cuando O sea Para Los que vienen Alcohólicos anónimos Los que llegamos Y nos quedamos Normalmente es porque Llega un momento En que estás sufriendo Que ya no Ya no es bonito Consumir alcohol Pero no puedes dejarlo Y además Hace sufrir también Al personal Que tiene alrededor Porque todos ¿No? Claro Todo el personal Tiene familia Todo el mundo Tiene familia Sí Esto es una enfermedad Que se contagia Se contagia No por el consumo Del alcohol Pero si el sufrimiento Los familiares Muchas veces Se ven impotentes E intentan ayudar Ven que El que consume alcohol Su familia Su esposo Su mujer Su hijo Es una persona Con buenos Principios Con buenos valores Sin embargo Está destruyendo Su vida Y no consigue Dejarlo Y por más que Intenten ayudarlo Y eso pues También crea Una situación De angustia Una situación Enferma A los familiares De hecho Aparte de Alcohólicos anónimos Hay otra asociación Que se creó Unos años más tarde De familiares Que también pues Comparten sus experiencias Ven la forma De no sentirse culpable Ante cosas Que no pueden controlar Ven la forma De Si pueden ayudar A familias Que están enfermos Y si no Por lo menos Estar ellos bien Emilio Yo imagino Que esto Que estos grupos Actúan con total discreción Y un anonimato enorme De hecho Yo solamente sé Vuestros nombres El tuyo Y el del chico Con el que hablé El otro día también Con Vicente Que por eso me estaba liando Hablé con Vicente Y con Emilio No conozco más datos De nadie más Simplemente sé Que estáis en esto En estas asociaciones Yo te explico De hecho El nombre nuestro Es Alcohólicos Anónimos Ajá Por supuesto Entonces Esto pues Por lo mismo Que el programa Seguro de Recuperación El nombre surgió A raíz del primer libro Que se publicó Contando las experiencias Y una de las conclusiones Que llegaron Es que Socialmente El alcohol El alcoholismo Es una enfermedad Estigmatizada ¿No? Normalmente La sociedad A pesar de que Siendo que se consume El alcohol De una forma habitual A la persona Que tiene ese problema Pues lo ven No sé Hay Una cierta Prevención contra ellos Esta La palabra Creo que es esa ¿No? Estigmatizado Da vergüenza El que está enfermo La persona Como yo por ejemplo Pues se lo esconde Se avergüenza Entonces una de las cosas Que le decimos Cuando llega Por primera vez Un compañero Es que tenga La absoluta tranquilidad De que nadie Va a contar Nada de su vida De que todo lo que hable En esa reunión Se va a quedar allí De que no vamos A dar a nadie Información A veces ha ocurrido ¿No? Que ha venido Una persona Y al día siguiente O al otro Vienen a preguntar Viene pues un familiar Mi marido Mi esposa Es fulanita Está viniendo Y digo pues Lo sentimos mucho Pero no podemos Dar esa información Porque es una forma De que se sienta La persona que llega Se sienta Completamente tranquilo De que no vamos A facilitar nada Ni siquiera No sé a nadie De hecho Tampoco tenemos Un registro Una forma De funcionar Nosotros Es un poco Típica Tenemos una O sea Una Asociación Para el tema Legal Formada por Tres compañeros Que cada dos años Cambian Porque hay que ir Con las leyes Hay que hacer Las declaraciones Hay que hacer Todo Tenemos que pagar Un alquiler Un teléfono Para eso Claro Pero la asociación Somos anónimos Los que lo Acomponemos Muy bien ¿Se puede dar Alguna dirección Algún Correo Por si alguien Quiere ir Claro Porque como nos enteramos Alguien que tiene El problema O que conoce A alguien Que tiene un problema Que ahí se soluciona Como he dicho Yo a la entrada Nos iba a hablar Emilio De un lugar Alcohólicos anónimos Que solucionaban problemas Porque es una forma De que solucionáis problemas Sí, sí Definitivamente Es la autoayuda Que conseguimos Pues eso Mejorar como personas Es bastante Gratificante Cuando llevas un tiempo Ver cómo te cambia la vida Pues te voy a dar Mira Dos cosas Una es el número Del teléfono Ajá Que funciona Las 24 horas del día Durante ciertas horas Las lleva un compañero Al móvil Y otros En otras horas Estamos allí Donde tenemos la central Ajá El número Es 96 371 05 70 96 371 05 70 Y luego Tenemos una página web En la que aparecen Todas las direcciones De los grupos Que hay en Valencia Y la provincia Y Castellón Bueno, en toda España La página es De Alcohólicos Anónimos España Y Pinchando en la provincia Pues verlos Las direcciones De los grupos Ajá Entonces cualquier persona Bueno, la página es Alcohólicos Guión Medio Anónimos Punto Org Alcohólicos Guión Anónimos Punto Org Muy bien Muy bien Muy bien Esto No me ha dado tiempo Porque hemos empezado a hablar Pero normalmente lo primero que hago es agradeceros a los medios cuando hacen alguna entrevista Porque una parte de nuestro programa de recuperación es hacer esto O sea, intentar llevar un mensaje de esperanza a la gente que nos pueda escuchar Y que sepan que tienen un sitio en el que algunas personas hemos encontrado una forma de detener esta enfermedad Si tienen algún problema, pues pueden llamar Si algún día lo tienen Si ahora no lo tienen y algún día lo tienen Dios no lo quiera, pues que sepan que estamos ahí O si conocen a algún familiar y le pueden pasar Entonces esto para nosotros es importante y por eso, repito, lo agradezco La llamada Emilio, pues muchas gracias Nosotros te agradecemos a ti que nos hayas atendido Y que bueno, que podamos estar en contacto para cualquier noticia O cada vez que queráis dar el número de teléfono por si alguien lo necesita Esto sería más que nada una autoayuda, ¿no? Una ayuda al personal Claro, claro Y como te repito, nosotros funcionamos No somos médicos, no hacemos diagnósticos Al contrario, intentamos colaborar con la clase médica Porque nos necesitan Para que sepan que después de la cura que proceda de la sanidad Pues pueden encontrar un sitio para vivir de otra forma Emilio, pues muchas gracias Yo también te voy a pedir perdón porque te había dicho que te llamaría una hora Y te he llamado a otra, lo siento mucho No pasa nada, ya te digo, encantado de haber podido Muchas gracias por atender, pues estamos en contacto Repites el número de teléfono Y la página Voy para allá Bueno, y cualquier cosa que necesitéis ya la conocéis en su teléfono Muy bien, muchas gracias Sí, el teléfono es 96-371-0570 Y la página web es alcohólicos-anónimos.org Muy bien, muchas gracias Emilio, pues muchísimas gracias Y nos escuchamos en otro momento, ¿vale? Muchas gracias a vosotros Venga, gracias, buenas tardes Adiós, adiós, buenas tardes Bueno, pues ya nos hemos entrado un poco también de lo que hay en Alcohólicos Anónimos Vamos a escuchar Alaska en la bola de cristal Y seguido hablamos con Pablo Luján Invictus Así suena Alaska Y la bola de cristal ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Hola, nos vas a hablar de... Eres del Colegio Pureza de María, ¿vale? Sí. Y nos vas a hablar de ciencia y tecnología. Yo te tengo que decir que estoy súper pez en esto. Yo reenvío un mensaje y me creo un hacker. O sea, que imagínate lo que sé yo de tecnología y de ciencia y de todo esto. Pero sé que sois unos campeones que vais a llevar el nombre de España internacionalmente dentro de poco y que ahora se está jugando también, ahora en marzo se está jugando, ¿no? En esto de ciencia y tecnología. Sí, bueno, como has dicho, nosotros participamos en una competición en ciencia y tecnología a nivel mundial que es la FES de Golik, que es una competición que consiste en distintos apartados pero básicamente se entra en la ciencia y la tecnología Nosotros, como bien has dicho, el pasado sábado de marzo pues conseguimos por sexta vez quedar campeones en la Comunidad Valenciana lo que nos daba el pase para poder participar en la gran final FES de Golik España que se celebrará el día 2 de abril en Málaga y también, en relación con lo que has dicho, el equipo en muchas ocasiones ha tenido oportunidad de representar a España y a la Comunidad Valenciana en tanto torneos nacionales como internacionales Muy bien, tenéis 19 premios y 5 finales nacionales e internacionales Sí, desde que empezamos a participar en los últimos años ahora con el título de que conseguimos el pasado sábado hemos superado ya la barrera de los 20 premios situándonos como el equipo más prestigioso de la Comunidad Valenciana y el que más participaciones en torneos nacionales ha tenido Como bien has dicho, la participación del próximo 2 de abril será nuestra sexta participación en un torneo nacional y hemos tenido cuatro apariciones internacionales en los últimos años entre ellas en 2017 Australia, en 2018 Estonia y en 2019 Estados Unidos En el 2019 lleváis el desafío que se llamaba City Shaper ¿Cómo va a ser el de este 2022? Pues el desafío esta temporada, la temporada, la competición consiste en cada año en el que la organización liberó una temática diferente en 2019 cuando fuimos a detallar nuestra sísmica mundial era sobre el espacio y este año era sobre la logística y el transporte Este año lo que nosotros hemos conseguido hacer nuestra solución nuestro proyecto consiste en un sistema para evitar la pérdida de mercancías de alto coste en contenedores grandes monitorizando los contenedores y permitiendo así tener mayor control sobre estos y evitar su pérdida Muy bien, ¿no? También una cosa muy importante que le intentamos dar mucha vuelta siempre nosotros es que nuestros proyectos no solo se queden en lo que es la propia competición en sí y por ejemplo el equipo pues muchas veces, o sea, en dos ocasiones ha podido ser galardonado por el Ayuntamiento de Valencia por la innovación social que causa y el impacto que tenemos en la sociedad Pablo, sois un grupo de jóvenes de 17 a 23 años ¿Vale? Sí Y lleváis desde el 2011, ¿no? Llevamos desde el 2011 participando en esta competición desde nuestro centro educativo en el Colegio Puroza de María de la Veneas Sí, como hemos dicho al principio Y, a ver, los chicos que participan tienen entre 12 y 17 años pero luego digamos que el resto de personas que forman parte del equipo y que están detrás sí que tenemos todos entre 17 y 23 años Ajá, ¿que sois los que vais a ir a hacer las competiciones internacionales? No, vamos todos ¿Vais todos? Los que son más jóvenes son los que participan y el resto somos los que les dirigen y vamos detrás con ellos Ajá, muy bien En este caso, Pablo, vamos ahora a dar algunas direcciones yo he dado una, te vas a dar más porque lo que vamos a pedir es oye, apoyo para que podamos salir fuera porque esto lleva un gasto, ¿no? Y tenemos aquí unos jóvenes que representan a nuestro país y a nuestra comunidad y hoy necesitan una ayuda, ¿no? Un empujoncito de los buenos En parte, como bien has dicho, pues es necesario ese empujoncito y muchas veces en las que hemos llegado a lo más alto siempre hemos visto pues como esa limitación de recursos de llegar, es que puedo llegar hasta aquí y sé que no puedo más por los recursos porque no es tanto solo el gasto del viaje sino el participar en un torneo así con, ya no solo colegios, sino empresas que tienen equipos donde ingresan mucho dinero y le dedican mucho dinero donde hace que se note la diferencia entre un equipo a lo mejor más humilde como nosotros y ellos y es ahí donde nos vemos limitados y hace que muchas veces a lo mejor no nos podamos ver capacitados para pelear por los primeros premios Sí, sí, perdona Sí, pero como hemos podido ver pues estos últimos años que hemos tenido el esfuerzo y hemos metido mucho esfuerzo y mucha dedicación junto al apoyo de algunos patrocinadores que hemos ido consiguiendo pues así han sido los éxitos Por eso animamos también a todas las empresas que estén escuchando esto que se animen a darnos una oportunidad y que sepan que los vamos a llevar muy lejos Hombre, vais a llevar el nombre internacionalmente o sea que imagínate vamos a dar alguna dirección Pablo, ya Pues si quieren ponerse en contacto con nosotros pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Instagram con InvictusLegoFLL en Twitter y en Facebook en InvictusLego y si quieren ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo es InvictusLego arroba pmaria-fiz.org De todos modos si a alguien le hubiese dado tiempo a captar los datos de contacto pueden ponerse en contacto con vosotros y se los facilitamos Encantaros Muy bien, por supuesto que lo haríamos pero vamos a pedirle a las empresas porque yo quiero que Pablo que vengáis aquí antes de abril y después de abril diciendo Oye, que hemos estado en Estados Unidos y nos hemos llevado el premio de la Comunidad Valenciana y las empresas, tú fíjate el nombre que se van a llevar Con el grupo este de los chicos del colegio Pureza de María Sí, es muy... O sea, el equipo a lo largo de los últimos años ha tenido una gran trayectoria y todo apunta a que no vamos en defenso sino vamos a más y tanto para nosotros como para los que estén escuchando esto sería un orgullo poder contar con su apoyo y que gracias a ellos pudiésemos seguir luchando por pelear por los primeros puestos y por ganar todo lo máximo posible Y además por hacer bien para la ciencia porque entre las muchas cosas de las que tenéis también está el robot Paco y en el 2019 estaba la calidad de vida de los habitantes Ya has hablado tú que en este caso era lo de los contenedores O sea que... Cuéntanos algo del robot Paco Pues una de las partes la convivir tiene cuatro partes y una de las partes como bien has dicho es la parte del robot en la que tenemos que diseñar reconstruir y programar un robot que realice unas misiones durante dos minutos y medio Entonces nosotros en este caso a nuestro robot para darle un toque más dinámico a la presentación y hacerlo un poco más comercial de cara al jurado que es el que como que nos valora decidimos llamarlo Paco en nombre a sus sensores porque Paco es el acrónimo de puedo averiguar cómo orientarme Entonces así le damos un toque más gracioso y hacíamos que como que alarmas en el jurado y hacíamos algo más diferente e innovador que el resto Muy bien Oye, estáis ya preparados para salir ¿Dónde es este año el internacional? Pues a nivel internacional si en Málaga consiguésemos avanzarnos con la victoria sería en Houston el día 23 y el 24 de abril Ah, Estados Unidos Oye, sí que vais a conseguir el de Málaga que el de Málaga está más sencillito ¿Eh? El de Málaga lo tenéis ya superado Pablo vamos a repetir las direcciones venga para que las empresas y algunos patrocinadores se animen y yo quiero que lleguéis el 23 y el 24 de abril a Houston ¿Eh? En esta FIS Lego Lang Nosotros nuestros datos de contacto serían en nuestras redes sociales en Instagram InvictusLegoFL en Twitter y en Facebook InvictusLego y a través de nuestro correo electrónico InvictusLego arroba pmaria-cid punto org Muy bien Muchas gracias Pablo ¿Algo más que nos quieras decir? Enséñanos algo de tecnología porque es que aquí estamos pez ¿Eh? Pues nada sobre todo recalcar el hecho de que nosotros de que desde que el primer momento que empezamos en el equipo siempre hemos siempre hemos dado nuestro máximo y como pues se puede observar un poco en lo que se ha ido comentando en este tiempo el equipo cuenta con una gran trayectoria que lejos de ir a menos va a ir a más y nos complacería o sea estamos los brazos abiertos de recibir cualquier tipo de ayuda que nos ayude a seguir sumando a seguir sumando premios a seguir sumando experiencias y sobre todo a demostrar que aquí en España y en la y en concreto en la comunidad valenciana se invierte y se hace muy bien en los aspectos de la educación respecto a la tecnología y que no es un país ni un sector muerto sino que es todo lo contrario que hay muchos jóvenes que lo están haciendo muy bien y que están recibiendo una muy buena calificación para tener un gran futuro en este sector muy bien pues muchas gracias Pablo Pablo Luján 17 años nos lo has explicado de maravilla y oye perdona porque te he llamado súper tarde yo sé que estás de fiesta que además es lo que toca estar de fiesta porque esta noche tenéis la noche de la planta ¿no? ¿ahí? sí ahora estoy un poquito perdido pero sí creo que sí sí tenéis la noche de la planta estás perdido porque te he liado yo oye muchísimas gracias y ya sabes también donde puedes venir a contarnos algo ah bueno yo espero que el 23 y el 24 nos digáis oye nos vamos para Houston porque nos vamos para Houston yo me meto en el saco ¿vale? muchísimas gracias Pablo Luján muchas gracias a ti bueno y a todos los compañeros ¿vale? venga un abrazo campeón gracias adiós adiós gracias bueno pues empresas ya sabéis oye que van a llevar vuestro nombre por todo el mundo ¿eh? son internacionales los chicos de el colegio Pureza de María bien y el Ni No Te Indultat ha sido para la falla comisión la antiga de Campanar y hagan bueno que no se nos olvide gafas solidarias hay que llevarlas a la avenida La Malvarrosa número 98 de lunes a viernes de 9 a 2 y tienen de tiempo hasta el 30 de abril gafas solidarias ¿eh? que a veces las tenemos por ahí perdidas y no sabemos dónde dejarlas bueno y hasta aquí hoy el paseando por el meridiano de hoy que disfruten de las fallas y volveremos casi con la madalina empezada la madalina son las fiestas de Castellón que no se nos olviden que también son fiestas de la comunidad valenciana buenas noches feliz semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!